Otra vez esta pinche vieja ¿Qué quieres? ¿Por qué no me quieres contestar? Porque siempre tienes que jugar con mis sentimientos Si sabes que eres lo que más amo en esta vida Siempre buscas un pretexto para mandarme a la chingada Siempre, siempre, no sé por qué eres así Y que suene la cumbia, papá Radio Cumbia Ya no llores por mí, solo te uno más en tu vida Ya no llores por mí, no volveré, aunque me lo pidas Ya no llores por mí, ya es demasiado tarde ¿Cómo hacerte entender que no puedes engañarme? Fue nuestro amor Un eterno sufrir de celos Pero aprendí que contigo jamás yo vuelvo Ya me cansé De vivir con tu desconfianza Se terminó El cariño que te guardaba Y el rey del huepa Y quien más Rayo Cumbia Ya no llores por mí, no volveré, aunque me lo pidas Ya no llores por mí, no volveré, aunque me lo pidas Ya no llores por mí, que es demasiado tarde Como hacerte entender que no puedes engañarme Fue nuestro amor Un eterno sufrir de celos Pero aprendí Pero aprendí que contigo jamás yo vuelvo Ya no llores por mí, no volveré, aunque me lo pidas Ya me cansé De vivir con tu desconfianza Se terminó El cariño que te guardaba El cariño que te guardaba ¡Gracias!